Si quieres puedes, no. Cualquier cosa es posible, no. Vas a ser rico o millonario o el más guapo o te vas a acostar con la más bonita simplemente por el hecho de decidirlo, pues tampoco. Coño, pues después de tanto no y de tan tampoco, pues igual nos vamos pa' casa, ¿no? Pues oye, si no vas a jugártela, mejor coges los Bartuls, que decimos en catalán, y ve tirando pa' casa. Eso sí, mientras tú vas tirando con la cola entre las piernas, al menos deja que yo y que los que nos cuece dentro vayamos intentándolo y jugando a doble unada. Eso sí, no nos toques los cojones, no nos cabrees mucho, que es suficientemente difícil lo tenemos como para además encontrar otros obstáculos por el camino. Dicho lo cual, no perdamos los modos. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues nada, aquí en la Maratón de Amsterdam haciendo un entrenillo, un poco. Tengo 42 kilómetros sin dorsal, corriéndolos como prensa, con el permiso de la organización, intentando hacer, pues no sé, intentaré que menos o alrededor de 3 horas 30. Ya sé que no es ningún récord, ya sé que no es ganar la Maratón, ya sé que no voy a ser olímpico, ya sé que no voy a ganar nunca un Ironman, pero me la suda. Y eso sí, sé que un día un poco más entrenado y con un poco más de experiencia voy a hacer una Maratón en menos de 180 minutos. Y ese día, aparte de disfrutarlo, que lo voy a disfrutar como siempre, voy a decir, me cago en la madre que parió el diablo, soy el puto amo, coño. Entonces, volviendo a las preguntas iniciales, si quieres puedes, no, cualquier cosa es posible, tampoco. Vas a ser el más rico o millonario o vas a casarte con la más guapa, simplemente porque así lo decidas, tampoco. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿para qué coño lo intentas? ¿Por qué no te conformas con la amiga simpática? Pues aquí va la respuesta y ojo que es una obviada. Si sales con todo y lo intentas, puede que fracases. Es más, tienes bastantes números de fracasar, ya te digo yo que vas a cocer porque vas a salir ahí a corazón descubierto y estas cosas pican. Ahora, eso sí, como además resulta que eres un equipo de media tabla, como yo, que no eres del Barça, eres de ahí, que estás luchando un año por el descenso, el otro para la UEFA o lo que sea, pues igual sales a ganar 3-0 y te vas para casa con un 0-2 y con la cola entre las patas. Y sí, es posible que no llegues a ser astronauta, ni el mejor cocinero, ni hermatería de Betusta Morla, ni a trabajar para el resto de mergide, pero como mínimo, si pierdes, al menos que sea con las botas puestas y no porque resulta que no te has atrevido a ir a la zapatería y has salido a jugar el partido descalzo. En resumen, y muy fácil, haz lo que te haga feliz, no te conformes, apunta alto, ve a por el pastel al 200%, no te quedes ni con un centímetro menos del puto pastel que tienes ahí delante. Y coño, si quieres conducir un Ferrari, vete a por el Ferrari, joder, no te vayas a por un coche de segunda mano, que de tiendas, de coches, de alquiler, de segunda mano, medio de saldo, vas a tenerlas toda la vida. Y sí, fallarás, fracasarás, te huirás, una vez, dos veces, tres veces, cuatro, las que haga falta, quizá todas. No te creas al que te diga que solo por el hecho de intentarlo, lo vas a conseguir. Eso sí, créete y haz mucho caso al que te diga que al que no lo intentes, al que no le pongas el 200% y no vayas a todo a por ellas, y has fracasado. Y has fracasado y eres un aburrido, triste, gris y conformista de mierda. Eso sí, con cariño, lo que pasa que, bueno, no estamos en el mismo equipo. Y sí, si te pasas toda la vida pensando que solo por intentarlo vas a conseguirlo y al final no lo consigues, esto genera frustración. Pero ya te digo yo, que como te pasas toda la vida sentado en el sofá, viendo la misma cadena, con miedo a cambiar de cadena, porque, hostia, igual lo que hacen es la otra, es mejor o peor, no da igual. Diferente, el día que cambies de cadena y te des cuenta que has estado toda la puta vida viendo médico de familia y en el otro canal echaban Breaking Bad, pues igual esto sí que te va a generar frustración de verdad. Y ojo, que igual ir a ese momento y dices, coño, ahora no puedo descargarme la serie porque ya no está online. Y eso sí, nunca voy a ser olímpico, nunca voy a ganar una maratón, nunca voy a ser el más rápido en un Ironman, porque, como decía antes, es la realidad. Ni tengo las condiciones, ni las aptitudes, ni las actitudes para conseguirlo. Eso sí, en enero de 2013, hace, bueno, nada, menos de un año, tenía la típica lista de deseos para daño nuevo. ¿Sabéis que había en esta lista? Había tres cosas. La primera era empezar a hacer un poco de deporte. La segunda era dejar de fumar. Y la tercera era adelgazar un poquito. Si alguien me hubiera dicho que ese tío que se parecía a mí, que pesaba 10 kilos más, que fumaba y que no hacía deporte, en seis meses haría un Ultraman, un Ironman, dos Extreme Mans, un Half Ironman con su hermana, una nado, una travesía a nado y una maratón en Ámsterdam, no hubiera dado ni un puto duro por quien hubiera dicho que es posible. Pues resulta que sí, que la cosa ha funcionado y que ha tirado. ¿Y sabéis qué quiere decir esto? Pues que sí que después, que cualquier cosa es posible, que puede ser el más rico, que puede ser el más guapo, que te puedes casar con la que esté muy buena y que te puedes hacer lo que te dé la gana. O como mínimo, intentarlo. Y quien te diga que no, a tomar por saco. Venga, va, a correr un poquito más.